Buen día, buen día, buen día. Arriba los corazones. Aguante, corazón, aguante. ¿Cómo está señora? ¿Cómo está señor? Comenzamos otra semana más de este mes de julio y comenzamos con el lunes. Vamos poniéndonos al día, vamos preparando el corazón. Ya estoy llevando el alba, el alba, el alba. Singulo también. Ya vamos preparando todo. Se viene la misa y hoy vamos a pedir por los difuntos. Así que hoy misa por y para los difuntos. Ya que hemos tenido varias, vamos a rezar también por la mila que también ha fallecido anoche. Vamos a tener presente a todas las personas que han fallecido porque hoy es lunes y el lunes nos dedicamos a los difuntos, pero además también saber que es feria. Por lo tanto no hay día de un santo ni nada que no nos permita celebrar. Así que vamos preparándonos. Aguante, corazón, aguante. ¿Cómo amanecieron? Muchas gracias a los que nos acompañaron ayer en el Rosario por Instagram y también por aquellos que nos acompañaron en todo lo que fue anoche con el Padre Jorge en la meditación de la Palabra con el segundo tiempo. hermoso. La verdad es que para pensar muchísimas cosas nos ha dejado y hemos podido meditar. Vayan escribiendo todas sus intenciones. No se olviden de sumarse al Instagram de Misioneros Digitales y en YouTube también que necesitamos la suscripción de varios. No se olviden, no se olviden que necesitamos de ustedes. Oración que recitaba el santo, mi buen Jesús, mi Redentor y amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te rogara me creaste, en crearme y redimirme mucho hiciste. Quiero yo corresponder a tu amistad. Pon tus ojos, Señor, en mí y ten misericordia de mí que soy un pobre que necesita de vos. San Francisco Solano ruega por nosotros. Muy bien, muy bien, vamos preparándonos. Ya se viene la misa, ya estamos preparándonos. Anoten sus intenciones, vayan poniéndolas. También vamos preparando el corazón para la Santa Misa y para esta semana que iniciamos. Porque esta semana tenemos que ponerle todas las pilas. Vamos pidiéndole al buen Dios que nos acompañe. Y especialmente le pedimos al Señor que nos dé la luz necesaria para saber tomar decisiones. Vamos preparándonos, vamos pidiéndole a Diosito que nos dé una mano en todo esto. Así que vamos a seguir adelante, a lucharla, a remarla. Que vos podés, que vos tenés mucho por dar. Porque tenés mucho también para encaminar. Así que vamos pidiéndole al Señor que nos vaya preparando. Te voy poniendo acá. Eso es. Y así, ahora sí. Llename el templo de intenciones. Vamos llenando el templo de intenciones. Vamos poniéndolo todo en las manos de Él, para que Él nos acompañe y nos guíe. Vamos preparándolo a todo esto. Vamos a ver, vamos a pedirle al Señor de la vida que nos dé la fuerza necesaria. Vamos poniéndole todo en las manos de Él, para que Él nos acompañe y nos ilumine. Vamos calmándonos y vamos poniéndole todas las intenciones a Él. Dios está con vosotros. Vamos poniéndolo todo así, para que Él nos tome y nos acompañe. Le damos al Señor, la grandeza y la compañía. Pedimos al Señor que nos acompañe y nos junte a Él. Pedimos al Señor que nos acompañe y nos acompañe. Vamos a comenzar entonces la Santa Misa. Le encomendamos por todos los difuntos y por todas las personas que han fallecido. Ponemos todos en la mano de Él, para que nos acompañe y nos ilumine. Para que nos dé la fuerza necesaria en todo este camino de interioridad. Y de mantener la presencia del Señor. Vamos pensando por todos nuestros difuntos. Es fundamental tenerlos presentes a todos ellos, para que el Señor nos acompañe, nos proteja y nos bendiga. Comenzamos entonces la Santa Misa. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, Padre Todopoderoso, que nos has fortalecido por el misterio de la cruz y nos has reconfortado con el sacramento de la resurrección de tu Hijo, concede que nuestros hermanos difuntos puedan entrar a formar parte de la comunidad de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura del libro del Génesis Jacob partió de Bersebá y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almada y se acostó allí. Entonces, tuvo un sueño, vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra, y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios, y el Señor de pie junto a él le decía, Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra donde están acostados. Tu descendencia será numerosa, como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur. Y por ti, tu descendencia, se bendecirán todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré dondequiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Jacob se despertó de su sueño y exclamó, Verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y lleno de temor añadió, Qué temible es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, le erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Y a ese lugar que antes se llamaba Luz, lo llamó Betel, que significa Casa de Dios. Luego Jacob hizo este voto. Si Dios me acompaña y me protege durante el viaje que estoy realizando, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi Padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra conmemorativa que acabo de erigir será la Casa de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que vives al ampar del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor mi refugio y mi baluarte. Mi Dios, ¿en quién confío? Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallará un refugio bajo sus alas. Dios mío, confío en ti. Él se entregó a mí. Por eso yo lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y yo lo responderé. Estaré con él en el peligro. Dios mío, refugio en ti. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se presentó a Jesús un alto jefe y postrándose ante él le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía hemorragias desde hacía doce años y le tocó los flecos de su manto, pensando, con solo tocar su manto quedaré sano. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ten confianza, hijo, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sano. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre, a la gente que gritaba y dijo, retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados sentados. Qué Evangelio tan hermoso, ¿no? Y primero vamos a ver la fe de Jairo, un tipo que la tenía todas, pero se postra ante Dios. Porque aquí te das cuenta que nosotros somos seres limitados, que podemos tener todas las cosas del mundo, pero no podemos tener todo si Dios no está con nosotros. Por eso podrás tener casa, plata, lo que quieras, pero si no lo tenés a Dios, tenés un vacío tan grande en tu interior. Por eso hoy búscalo a Dios y búscalo en tu corazón para seguir adelante. Porque cuando uno ve la necesidad, lo único que puede hacer es recurrir a Dios. Porque se le estaba muriendo a su hijita, lo más preciado que tenía, lo más hermoso que tenía. Creo que a vos también te toca muchas veces esto. Que muchas veces tenemos que pedirle a Dios porque hay cosas que no podemos resolver de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros padres. Y es ahí recurrir y decirle, mirá, Señor, te lo encomiendo y te lo entrego. Señor, aquí está, te lo entrego todo, todo tuyo. Pero ahora vamos a esta mujer, a la hemorroiza, que tenía esta situación, ¿no? Una mujer que tenía una enfermedad interna, que perdía sangre, pero al mismo tiempo una enfermedad externa. Estaba excluida por la sociedad. ¿Cuántas veces te pasa esto también a vos? Y hay veces que te excluyen y te dejan de lado. Porque para muchos sos la impura o sos el impuro. Porque para muchos sos el pecador o la pecadora. O porque no se te da lugar en este camino de vida. Esta mujer busca a Jesús. Pero muchas veces la multitud no le deja tocar. No le deja acercarse. ¿Cuántas veces, y te pido perdón, nosotros como iglesia, como comunidad parroquial, movimiento, te distanciamos de Jesús? Y hasta muchas veces no te dan ganas de tocarlo. Porque te ponemos muchos palos en la rueda para que te acerques a Jesús. Y Jesús siente esa diferencia. Porque la multitud lo aprieta. Pero esta mujer lo toca. Qué lindo en este mundo que nos está tocando vivir de la indiferencia, del distanciamiento. Dejarse tocar. Dejate tocar por tu realidad. Dejate tocar también por la sensibilidad. Dejate tocar por este vivir. Porque esto también a nosotros nos hace un examen de conciencia. De que mucha gente necesita tocar a Jesús y no la dejamos. Y no le damos el lugar. Los que estamos comprometidos en las parroquias, en los movimientos, en las instituciones. Muchas veces nos damos lugar. Con solo tocar su manto quedaré sanada. Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Qué lindo esto. Hoy el Señor también te lo está diciendo a vos. Tené confianza, seguí para adelante. Tené confianza a pesar de que muchas veces la gente te excluya. Tené confianza que muchas veces te dejen solo. Tené confianza. Hija, tu fe te ha salvado. Es la fe lo que te va a salvar y que te va a ayudar a seguir adelante. Cuando muchas veces ves todo el panorama oscuro, todo el panorama caído, todo triste, todo bajoneado. Ten confianza. Confía en Dios y confía en vos. Dejate tocar por Él. Dejate tocar por ese amor y esa misericordia que solamente Él te la puede dar. Seguí para adelante, seguí piloteándola a tu vida. Yo te entiendo que hay veces que parece que todo te tira para abajo. Porque así le pasa a esta mujer. Te hará sus últimas chances. Toda esa confianza la lleva a curarse. Capaz que hoy te tengas que curar de muchas cosas que la gente te ha herido. Capaz que hoy te tengas que curar de muchas cosas que tu familia te ha herido. Capaz que te tengas que curar de muchas cosas que te han excluido hasta incluso los más cercanos a vos. Por hoy el Señor te invita a que tengas confianza para salir adelante. Confianza y fe. Los dos elementos y las dos herramientas esenciales para salir adelante en todas circunstancias de la vida. Confianza y fe. Hoy te invito a que tengas confianza y a que tengas fe. Pero por último, canto fúnebre, la música. Y Jesús sana a una niña. Porque Dios te muestra que a pesar de todo panorama, Dios hace nuevo a todas las cosas. Para muchos capaz que vos estás muerto. O capaz que vos estás muerta para muchos. Pero Dios te sigue mostrando que quien cree en Él, tiene vida. Y hoy creo que estás invitado a tener vida. Aunque para muchos, ya no la tenés. Toda persona que tiene fe puede salir con vida. Puede seguir adelante. Puede animarse. Todos tenemos una cruz y todos tenemos una debilidad. Pero Dios te muestra que con la confianza se puede salir adelante. Le pedimos a Jesús que nos dé fe y confianza para seguir adelante. Y con fe y confianza podremos enfrentar hasta el propio monstruo que gira nuestra cabeza y nuestro corazón. Ánimo, que Dios te acompañe. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad de aquel que sea dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y alabanza a ti eterno, Dios vivo y verdadero. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. De pie. Señor Dios, ten misericordia de tus hijos fallecidos, por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza. Te imploramos humildemente que por estos misterios de reconciliación, merezcan resucitar para la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre y Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. En él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así a quienes la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque para los que creemos en ti, la vida no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, 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 es el Señor Dios el Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que llena en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente a aceptar, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Amén. 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 Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, auxiliar Roberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tu Hija, recuerda a tu Hija Pensamos en los que han fallecido A quien llamaste este mundo a tu presencia Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con Él La gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Amítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen, Madre de Dios San José su Esposo, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad tras de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Hagamos la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concébenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Llevamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedele la paz y la unidad Tú que es y reines Por los siglos de los siglos La paz esté con ustedes En nuestros hogares Nos damos el saludo de paz El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Unidos en este cáliz Sea para nosotros alimento de vida eterna Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Tempiedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Tempiedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Feliz a los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que estres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Sangre de Cristo me guarde Para la vida Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Deseo recibirte en mi corazón Ya que no puedo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te abrazo y me uno a ti No permitas que me separe de ti Divino Salvador Haz Señor que recibamos Con un corazón limpio de alimento Que acabamos de tomar Y que el don que nos hace en esta vida Nos sirva para la vida eterna Oremos Padre Renovados por el sacramento Renovados por el sacramento de la vida Del que también participó en la tierra Nuestros hermanos difuntos Te pedimos que por la fuerza De este santo misterio Purifiques sus almas Y les concedas En el nombre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Los bendiga Dios en el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Hemos celebrado a Jesús Podemos quedar en paz Demos gracias a Dios Que Dios te bendiga Que tengas un hermoso inicio de semana Y hasta el cielo no paramos Gracias por estar ahí siempre Cuídate Salve oh reina Dulce madre nuestra A ti gimiendo el alma se confía Sos la esperanza de humano dolor A ti gimiendo el alma se confía Sos la esperanza de humano dolor Vuelve a nosotros tus divinos ojos Llenos de amor y de serena luz Y muéstranos después de este destierro La casta flor de tu seno Jesús Y muéstranos después de este destierro La casta flor de tu seno Jesús